Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer nuestros primeros bloques. Para hacer circuitos ya habíamos visto que hay una técnica que llamamos la composición, que nos permite crear diseños más complicados mediante la composición o la unión de diferentes bloques. Así, por ejemplo, imaginaos que queremos hacer una puerta AND de tres entradas, que esto es una puerta lógica que su salida se va a poner a uno solo cuando sus tres entradas están a uno. Nosotros solo habíamos visto cómo se hacen puertas lógicas AND de dos entradas. Pues bien, si necesitamos utilizar una puerta AND de tres entradas, la haríamos de esta manera. Podríamos utilizar dos puertas AND de dos entradas, las que ya conocemos, y las uniríamos de esta forma. De manera que esto se comporta como una puerta AND de tres entradas. Y si la queremos utilizar ahora en otros circuitos, pues en vez de estar poniendo dos puertas AND, pues podemos crear un bloque como este y así poder hacer diseños más complejos. Y de esta manera vamos creando una jerarquía. Pues vamos a aprender cómo hacer estos bloques. Y tenemos distintos tipos de bloques según las entradas. Así tendríamos el bloque más sencillo posible, que sería este, que es un bloque que no tiene ni entradas ni salidas. A las entradas y a las salidas las denominamos genéricamente puertos. Así, por ejemplo, en esta puerta AND de tres entradas tendríamos tres puertos de entrada y un puerto de salida. Pues bien, el bloque más sencillo sería el que no tiene puertos y este bloque lo llamamos pegatinas. Son unos bloques que simplemente les ponemos un icono y nos sirven para hacer que nuestros diseños sean más bonitos. Les podemos poner emojis, emblemas o cosas. Para que veáis cómo son, estos ya los habíais visto en la colección del Make Space y de Don Bosco, pero en esta colección de la Academia en el Tutorial 21, aquí donde pone pegatinas, os he dejado algunos bloques pegatinas, por ejemplo, pues con los emblemas de la Academia Jedi, por ejemplo, aquí con esto, o con emoticonos, bueno, echarles ahí un vistazo. Luego también tenemos los bloques que tienen las entradas y las salidas estándares, los bloques de un bit, perdón, los puertos de un bit. A la izquierda se ponen los puertos de entrada, como ya conocemos, estos serían de un bit y estos no tienen nombre, y a la derecha se ponen los puertos de salida, que en el ejemplo de la puerta AN de tres entradas, pues tenemos aquí cuatro puertos, tres de entrada y uno de salida, que no tienen nombre. En este bloque de aquí, este bloque Come Cocos, es un ejemplo de diferentes tipos de puertos que podemos tener. Así tendríamos este puerto de entrada de un bit, este puerto de salida de un bit sin nombre, pero podemos tener puertos con nombres, este por ejemplo lo hemos llamado el puerto A, es la entrada A de un bit, y esta es la salida A, el puerto B, de un bit. Pero podemos tener también puertos de varios bits, que serían puertos tipo bus. Este es uno de entrada de ocho bits, y este es un puerto bus de salida de cuatro bits. Los que son de tipo bus sí que tienen que tener siempre un nombre, en los de un bit este nombre es opcional. Cuando nos metemos dentro, pues estos bloques verdes de aquí, es lo que representan los puertos. Con estos son los que definimos el bloque, y esto lo vamos a hacer ahora, en los ejemplos. Pero ya conocéis otros bloques amarillos, que son estos de aquí, que es lo que llamamos los pines. Y se llaman pines y son amarillos porque están asociados a una pata física de la FPGA. En este caso, esta pata física es la que se corresponde con la que está conectada con el pulsador 1 de la IZUM Alhambra. O esta de aquí sería la pata física que está conectada al LED 0. Tenemos algunos puertos especiales, como por ejemplo este de aquí, que es una entrada de reloj. Esto todavía no lo hemos visto, lo veremos más adelante. Simplemente os quería comentar que es un puerto especial y que es importante conectarlo. Sabemos que es de reloj porque se le pone este símbolo de aquí, y si nos metiésemos dentro, pues aquí veríamos que es un puerto de reloj porque tiene este símbolo. Y va siempre conectado a los bloques, entra por los bloques por el símbolo este del reloj. Y fuera, automáticamente se conecta a este pin de aquí, que es el pin de reloj del sistema, que en el caso de la IZUM Alhambra y de la IZE Stick, es una señal de reloj de 12 MHz, que viene de un oscilador que está situado en la placa, y está conectado a un pin que tiene 12 MHz. Bueno, pues vamos a empezar a ver cómo se hacen todo este tipo de bloques. Este tutorial va a ser un poquito más largo porque os voy a hacer ejemplos de todos estos tipos de bloques, pero os lo voy a hacer de manera resumida, si queréis ver más detalles, pues tenéis todo lo que yo voy a hacer aquí. Está todo detallado, muy detallado, aquí en el tutorial, en la wiki, pero en el vídeo nos vamos a centrar en los ejemplos. Así que vamos a empezar a hacer nuestros primeros bloques sin puertos, para que veáis cuál es el flujo de trabajo. Así que abrimos una ventana nueva de IZE Studio, y vamos a crear nuestro primer bloque sin entradas. ¿Qué sería este? Es un bloque en el que no vamos a poner nada, lo dejamos en blanco, simplemente vamos a darle información a este bloque. Le damos aquí a Editar, Información del proyecto, se nos abre una ventana, y este bloque, pues lo vamos a dar un nombre, que lo vamos a llamar Bloque 1. Y nada más. Le damos aquí OK. Se nos actualiza la información del bloque, y ahora decimos, bueno, pues esto lo vamos a grabar como un bloque, lo vamos a guardar como, lo vamos a meter en el escritorio, y lo vamos a llamar Bloque 1. Ice. Le damos aquí a Guardar. Yo como ya, este es un bloque que ya tengo creado en las pruebas que he estado haciendo antes, le digo a Reemplazar, a vosotros no saldrá nada, grabarlo donde queráis, por ejemplo, en el escritorio, y ya está. Este ahora es nuestro bloque 1, y ya lo hemos creado. Una vez que hemos creado un bloque, ahora vamos a usarlo. Pues para usarlo, creamos un circuito nuevo, limpio, que no tiene tampoco nada, y vamos a añadir nuestro bloque. Lo que le damos aquí, Archivo, Añadir como bloque, y buscamos en el escritorio el bloque que acabamos de crear, que es este, el bloque 1. Ice. Le damos aquí a Abrir, y aquí importamos nuestro bloque, y ya lo tenemos, ¿veis? Lo podemos colocar como cualquier otro bloque, y ha puesto aquí el nombre Bloque 1, porque es el que le hemos puesto la información de nuestro proyecto. Si nos metemos dentro del bloque, veremos que no hay nada. Me sale aquí a la izquierda el nombre del bloque, aquí me dice el proyecto que tengo actualmente, que no tiene, es sin título, no lo he definido, y dentro de esto, estamos dentro del bloque 1. Cuando nos metemos dentro de un bloque, son bloques de solo lectura, no podemos modificarlo. Para modificarlo, tenemos que hacerlo desde el archivo, bloque 1. Ice, que tenemos abierto en otra ventana. Bien, pues vamos a crear un segundo bloque. Vamos a editar este bloque 1, y vamos a cambiar la información del proyecto, y... Veis que tenemos varios campos, ya los iremos viendo todos, vamos a meterle uno en el campo Descripción, vamos a poner... Este es mi bloque 2, vamos a renombrarlo a bloque 2, le damos al OK, vamos a meterle algo, por ejemplo, le vamos a meter unos comentarios, aquí vamos a decir, este es mi bloque 2, y vamos a meterle, por ejemplo, una pegatina, por meterle algo. Aquí le vamos a meter esto, y ahora lo vamos a guardar, como queremos que sea un bloque nuevo, lo vamos a guardar como bloque 2. Yo ya tengo uno creado aquí antes de ejemplo, le damos aquí a guardar, lo reemplazo, vosotros no lo tendréis creado, os saldrá esto. Y ya lo tenemos creado, nos vamos a nuestro circuito donde estamos probando los bloques, y hacemos la misma operación. Archivo, añadir como bloque, bloque 2, el que acabamos de grabar ahora mismo. Le damos aquí a abrir, y nos aparece ahora el bloque 2, pero fijaos, como le hemos dado un valor al campo Descripción, si nos ponemos encima con el ratón durante unos segundos, pues nos aparece la información que hemos puesto, este es mi bloque 2. Y si nos metemos dentro, pues nos aparece la información que hemos puesto, el comentario y el bloque pegatina. Fijaos que esto, esta modo lectura no lo podemos editar, porque aquí estamos dentro del bloque, pero en mi circuito de pruebas. Si lo queremos editar, tenemos que ir al archivo, bloque 2.ice. Bien, pero esto es jerárquico, nos podemos meter dentro de la pegatina que hemos creado, nos podemos meter, y lo veríamos aquí. Estamos en un circuito sin título dentro del bloque 2, y dentro del bloque 2, dentro de la pegatina Smiley. Pero dentro de esta pegatina, pues no tenemos nada. Así que, y solo podemos editar la parte que estamos, aquí. Bien, vamos a ver ahora cómo le podemos meter un icono a nuestro bloque. Vamos a crear un bloque nuevo, el bloque 3. Vamos a editar este comentario. Lo demás, bueno, para distinguirlo si queréis, le podemos meter otra pegatina. Por ejemplo, le vamos a dar un like, porque este bloque mola mucho. Y vamos a cambiar sus propiedades, la información del proyecto. Le decimos que este es el bloque 3. Opcionalmente le podemos dar una versión, si queremos. Le podéis poner aquí opcionalmente el nombre del autor. Y ahora le metemos la imagen, que va a ser nuestro icono. Tiene que ser una imagen en formato SVG. Este es un formato vectorial, libre y abierto. Luego veremos cómo podemos editar nuestros iconos. Ahora vamos a utilizar iconos que nos los vamos a descargar. Y aquí, en el tutorial, os he dejado ya enlaces para que os podáis bajar directamente el icono para hacer aquí las pruebas. Le vamos a meter una estrella de 5 puntos, que yo la tengo aquí ya grabada. Le damos, y veis que nos aparece aquí la estrella. Le damos al OK. Y ahora guardamos nuestro bloque. En este caso lo vamos a guardar como bloque 3. Porque queremos que sea un bloque nuevo. Podríamos sobreescribir el bloque anterior. Pero lo vamos a guardar como bloque 3. Y ahora lo vamos a utilizar. Archivo. Añadir bloque. El nuevo bloque que acabamos de crear ahora. Veis, ahora las 9 y 38. El bloque este lo acabamos de crear ahora, las 9 y 38. Le damos aquí. Abrir. Y aquí nos aparece nuestro nuevo bloque. Que si nos metemos dentro me aparecerá la nueva descripción. Bueno, ¿veis? Se me ha olvidado cambiarle la descripción. Lo voy a cambiar ahora en un momento para que veáis cómo sería. Me voy al bloque 3. En la información del proyecto le digo, venga, este es mi bloque 3. Lo guardo. Le doy aquí. Archivo. Guardar. Se me va a sobreescribir sobre el que ya tenía. Y ahora tengo que volver a cargar el bloque. Porque este tiene, es una instancia del bloque anterior. Que está sin modificar. Pero ahora le voy a añadir el nuevo bloque 3. El que acabo de modificar. Que sería este. Entonces, ahora este. Aquí ya sé que me aparece mi bloque 3. Que lo voy a poner encima. Lo voy a suplantar. Bien, pues tenemos nuestro nuevo bloque 3. Entonces, si nos metemos dentro, veremos las nuevas modificaciones que hemos hecho. Y vemos aquí que nos pone también la versión que se le hemos puesto nosotros. Aquí. Y el nombre bloque 3. Pues así de fácil es crear los bloques. Vamos a crearnos ahora nuestro primer bloque. Pero con puertos de entrada y de salida. Y así que, como ejemplo, vamos a hacer este de la puerta. Vamos a crear este bloque de aquí. Así que, para hacerlo, nos vamos a... Por ejemplo, al archivo que teníamos aquí en el bloque 3. Lo vamos a convertir en una puerta AND de 3 entradas. Bueno, pues lo primero que hacemos es que nos creamos el circuito. En este caso, lo vamos a implementar a partir de puertas AND que ya conocemos. Lo podríamos hacer también a través de puertas... A través de tablas de verdad. O una puerta AND se puede implementar a partir de puertas NAND o de puertas NOR. Lo implementáis como vosotros queráis. Nosotros usamos las puertas AND que ya las conocemos muy bien. Así que vamos a poner dos puertas AND. Y antes de crear siempre un bloque, lo que hacemos es un circuito de pruebas. Vamos a hacer un circuito que no es un bloque. Es un circuito de verdad para probarlo. Como ya sabemos hacerlo. Le vamos a meter una entrada. Donde le vamos a conectar un interruptor. Esto lo vamos a poner en mi entrada de 13. Ahora hago un copy-paste. Esta la voy a meter en el de 12. Ahora aquí vuelvo a ponerle aquí otro copy-paste. Esto lo meto en el 12. Y ahora creamos un pin de salida. Que sería este de aquí. Que este lo conectamos donde tengo un LED externo en el de 12. Ahí está. Entonces, este circuito de aquí lo vamos a probar. Aquí tengo tres switches. Tengo aquí el LED de salida. Y esto es lo que tengo hecho aquí. Entonces, como siempre, normalmente le damos al Ctrl-U, lo sintetizamos, lo cargamos aquí en nuestro circuito. Y aquí tenemos nuestra puerta ANT, que la vamos a probar. Que si yo le doy ahora, activo esta entrada, esta entrada y esta entrada, ya se me activa la salida. Si es activo cualquiera de las entradas, pues ya se me apaga la salida. Tenemos nuestra puerta ANT de tres entradas. Vamos a convertirla en un bloque. Bueno, pues aquí lo que hacemos, es que tenemos que convertir estos pines en puertos genéricos. Pues para ello, hacemos doble clic. Y voy a quitar la cámara. Desactivamos esta opción que pone FPGA Pin. Y de esta manera, ya no es. Es un pin. Perdón, es un puerto que no está asociado a ningún pin físico, a ninguna pata física. Es genérico. Es un puerto de entrada genérico. Y además, no le hemos puesto nombre. Porque la puerta ANT de tres entradas no queremos que tengan nombres. Y aquí hacemos lo mismo con este. Lo convertimos en puerto de entrada. Lo convertimos en puerto de entrada genérico. Y lo mismo con la salida. La convertimos en una salida genérica. Aquí hemos editado un pin de entrada. Pero esto lo podríamos haber hecho directamente colocando aquí una salida normal. Un pin de salida. Con nombre o sin nombre. Y directamente le desmarcamos la opción. Y nos aparecería ya directamente nuestro puerto. Bueno, pues ya tenemos el bloque. Esto es un bloque. Vamos a cambiar sus propiedades, su información. Ahora, esto le vamos a decir que esto es una puerta ANT3. Vamos a llamarla ANT3. Vamos a decir que en la versión 01. Esto decimos que es una puerta ANT de tres entradas. Se me ha olvidado comentarlo antes, pero fijaos que cuando metemos un icono, el icono tiene prioridad sobre el nombre. De manera que si fijamos un icono, el nombre no nos aparece en la parte de delante del bloque. El autor es ObiJuan y ahora como icono le vamos a meter el icono de la puerta ANT de tres entradas. Que os he puesto el enlace en el tutorial para que os la podáis bajar vosotros y la podáis probarlo. Le damos aquí a abrirlo. Veis, me aparece aquí la puerta ANT de tres entradas. Le damos y ya lo grabamos. Y en este caso no lo voy a grabar como bloque 3, sino que lo voy a grabar como la puerta ANT de tres entradas. ANT3. O como vosotros queráis llamarlo. Y ya está. Y ahora vamos a crear un circuito nuevo o directamente en el que ya teníamos aquí de los bloques. Aquí por ejemplo. Nos vamos a crear nuestro circuito de prueba para importar nuestro bloque. Le damos aquí a archivo, añadir bloque. Y metemos el bloque de la puerta ANT. Y aquí lo tendríamos. Veis, si nos vamos al interior, pues tenemos lo que le hemos creado nosotros antes. Vamos a probarlo. Bueno, pues para probarlo hay que conectarlo aquí a pines de entrada. Como esto ya lo tenía yo hecho de aquí. Pues mirad, lo que voy a hacer es que voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí. Esto lo estoy haciendo por comodidad. En vez de poner directamente los pines, tal vez igual es más rápido meterle los pines directamente. Pero como es un circuito de prueba que simplemente quiero conectar pines a sus entradas y salidas, tal cual lo tenía antes. Pues yo lo voy a hacer así. Lo voy a conectar directamente. Y ahora esto lo vuelvo a convertir otra vez en pines. Insisto que esto lo he hecho así por comodidad, pero lo podíamos haber hecho directamente conectando los pines. Porque aquí da la casualidad que el circuito de pruebas es tan sencillo que coincide con el circuito que hemos hecho para montar, para crear nuestro bloque. Pues ya lo tendríamos. Entonces, si ahora nosotros esto lo sintetizamos. ¿Veis? Pues ahora tenemos el mismo circuito de prueba que antes. Lo que pasa es que ahora está hecho con nuestro bloque. Y por supuesto, si lo probamos, vemos que tenemos ahí la puerta AND que nos ocupa los mismos recursos. Y es exactamente igual que la que hemos hecho antes. Pero el diseño ahora es más sencillo porque en nuestro diseño del circuito de pruebas solo hemos tenido que utilizar el bloque, un bloque que contiene en su interior las otras dos puertas AND. Y el usuario que use nuestra puerta AND de tres entradas, en realidad no tiene por qué saber cómo está implementada por dentro. Hombre, si se mete dentro lo va a ver. Pero no tiene que preocuparse en cómo está implementada. Simplemente en ser capaz de utilizarla. Pues vamos a seguir haciendo experimentos. Ahora vamos a meter un circuito que va a ser un circuito detector del número 2. Este ya no lo voy a hacer desde cero, sino que os lo he dejado aquí en los ejemplos. Sería este. Y mirad, este partimos del circuito. Es un circuito que me detecta el número 2. Este ya lo hemos hecho y es muy sencillo. Cuando por la entrada me llega el número 2, que en binario es el 1, 0, se me va a encender un LED. Aquí a los pines les he dado nombres. Sería por el que entra el bit de mayor peso y por el que entra el bit de menor peso. Bueno, pues este circuito lo vamos a probar. Vamos a cargarlo en nuestra placa. Le damos al control U. Aquí solo estoy utilizando dos switches, así que uno se lo voy a quitar. Y ahora, pues cuando yo le introduzca el número 2, en este caso es el 1, 0, se me enciende el LED. Es decir, he detectado el número 2, pero si le pongo cualquier otro, pues no se enciende el LED. Es decir, no lo detecta. Solo cuando le hemos metido el número 2, que es el 1, 0, en binario. Bien, pues esto lo vamos a convertir en un bloque, que va a ser un bloque que me compara o me detecta si lo que me ha venido por la entrada es el número 2. Este tipo de circuitos, estos comparadores, es algo que se utiliza muchísimo en electrónica digital. Bien, pues para convertirlo en bloque hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Tomamos esto, lo vamos a convertir en un puerto. En un puerto. ¿Veis que ahora es puertos que tienen nombres? Le podemos dar el nombre que queramos, pero ahora le vamos a dar I1 e I0. Y este de salida, lo mismo, lo ponemos por aquí. Y ya está, ya la cambiamos su información. Cambiamos la información del proyecto, le podríamos poner aquí el nombre, el autor, todo. Directamente yo para agilizar, solo le vamos a meter nuestro icono, que el icono también lo tenéis en la wiki para que lo podáis descargar. Y vamos a meterle este símbolo, que simplemente me dice, oye, eres igual a 2. Y lo vamos a guardar en el escritorio como detector 2, el detector del número 2. Y lo reemplazamos. Y ahora hacemos nuestro circuito de pruebas. Entonces creamos un circuito nuevo. Y aquí ocurre lo mismo, como es un circuito que tengo que meterle los mismos pines con los que he creado esto, porque es un circuito muy sencillo, pues yo voy a partir aquí del mismo ejemplo que he hecho antes. El que he cargado de aquí. Este de aquí. Y ahora esto lo voy a sustituir por el bloque que acabamos de crear. Le doy aquí archivo, añadir como bloque, el detector 2, que lo acabamos de crear ahora. Y lo ponemos aquí. ¿Veis? Y ahora, pues, hacemos el mismo circuito de pruebas, porque es muy sencillo, así. Lo unimos. Y ahora es un detector del número 2, pero que lo tenemos, hemos creado un bloque específico para comprobar. Para meter este detector. Le damos al control U para sintetizar nuestros circuitos. Lo sintetizamos y ahora lo probamos. ¿Veis? Si le meto aquí, el 1, 0 me detecta el 2. Si le meto un 3, nada. Si le meto un 1, no me detecta nada. Y si le meto un 0, nada. Solo me lo detecta cuando le meto el número 2. Pero ahora ya con esto, si yo pongo esto en un circuito que haga de pruebas, pues esto ya se entiende mejor. Esto estamos preguntando, oye, ¿es el número 2 lo que llega por la entrada? Y así, son circuitos más legibles y me permiten meter más complejidad. Bien, pues ahora, para seguir practicando, vamos a convertir este ejemplo en un ejemplo en el que va a ser exactamente igual, pero en vez de entrar el número 2 mediante bits aislados, lo vamos a meter mediante un bus de 2 bits. Es exactamente lo mismo, pero la entrada va a ser un puerto ahora de 2 bits. Un puerto de entrada de 2 bits. Y lo mismo, ya tengo aquí el ejemplo hecho para no tener que hacerlo desde cero y agilizar un poquito. Este lo he llamado detector 2 bus pines. ¿Veis? El ejemplo sería el mismo. Y veis, lo hemos hecho, es el mismo detector que tenemos aquí, pero ahora le metemos un separador de buses. Y por la entrada, aquí tenemos unos pines que están agrupados en un bus. Pero veis que por lo demás es exactamente igual. Y esto para convertirlo en un bloque, pues hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos aquí, lo convertimos en puertos. Ahora, al ser un bus, esto es obligatorio meterle un nombre, porque la información de que es un bus se la decimos aquí, poniéndole el 1.2.0, indicando que es un bus de 2 bits. Entonces, la salida, lo mismo, la convertimos en un pin y le metemos aquí la información del proyecto, que hacemos lo mismo. Le vamos a meter, puesto que es un detector del número 2, pues le vamos a meter el mismo icono que teníamos antes. Y lo vamos a guardar en el escritorio como un detector del número 2, pero ahora con entradas de bus. Reemplazo el que tenía yo hecho antes de ejemplo. Y lo mismo, abrimos a un documento nuevo, vamos a crear nuestro circuito de prueba, pero como nuestro circuito de prueba es súper sencillo, que coincide con lo que estamos haciendo del bloque, pues lo mismo. Le voy a meter el ejemplo que ya tiene los pines con el que he partido, pero voy a sustituir esto por el bloque que acabo de crear, el que acabamos de crear, que es el detector 2 de bus. Aquí estamos. ¿Veis? Ahora el bloque es igual que antes, pero tiene un puerto de entrada de 2 bits, sería su entrada, y tiene una única salida de 1 bit. Y por supuesto, el funcionamiento sería exactamente igual. Vamos a ponerlo aquí ya para que lo veáis, pero sería exactamente lo mismo. Le damos aquí al control U, lo sintetizamos, y vemos como efectivamente, pues esto es un detector del número 2. Pero ahora me entra en mi bloque y me está comparando en un bus. ¿Veis que ahora este circuito se ha simplificado con respecto a lo original? Estoy comprobando por un bus de entrada que viene por los pulsadores de entrada, compruebo si es el número 2. ¿Es el número 2 o no? Bien, vamos a seguir haciendo ejemplos. Ahora vamos a hacer un ejemplo con la entrada de reloj. Así que lo mismo, vamos a abrir aquí un ejemplo nuevo, y vamos a meter el... Vamos a hacer un componente que sea un corazón, como los que ya conocemos, que lata a 1 hercio, que bombe bits a 1 hercio, pero le vamos a meter una entrada de enable. Es decir, que cuando está activada esta entrada de enable, está saliendo el corazón normalmente, y cuando no está activada, pues está deshabilitado. De manera que lo que sale por aquí es un cero. Este circuito de prueba, como siempre, lo vamos a probar. Es un circuito de los que ya hemos hecho varios y ya los conocemos. Lo metemos aquí, entonces, si yo ahora... Bueno, este circuito lo voy a dejar para el futuro. Si yo ahora le activo la entrada, pues se pone a parpadear a 1 hercio, y si le desactivo la entrada, lo deshabilito y no se parpadea. Bien, pues este es el circuito que queremos hacer, pero lo queremos meter dentro de un bloque, que va a ser un corazón que tiene una entrada de un bit de enable. Bueno, pues eso es muy fácil de hacer. La novedad aquí es que ahora aquí, en este bloque que queremos crear, en realidad tenemos dos entradas. Tenemos el puerto de entrada del enable y el puerto de entrada del reloj. Súper importante. Vamos a meter entonces el puerto de entrada del reloj. Vamos a convertirlo en un bloque y metemos aquí la entrada del reloj, y aquí lo que hacemos es que le decimos, no queremos que sea un pin, porque es un puerto, y le damos aquí a mostrar reloj. Esto, además de que muestre el reloj, le estamos diciendo, oye, tú eres un puerto de reloj, y por eso me saca el simbolito del reloj. Y esto te lo queremos meter por la entrada de reloj del corazón de un hercio, y el resto de cosas las hacemos exactamente igual. Esto lo convertimos en un puerto que queremos que se llame enable, esto va a ser un puerto de salida, queremos que se llame enable, le damos aquí, y aquí ya tenemos nuestro bloque, le damos la información al bloque, solo voy a cambiar el icono, el resto lo dejamos igual, aunque no con cuerda, pero lo vamos a dejar igual para agilizar. Le vamos a meter... Ah, no, el icono, como es de un hercio, como es de un hercio, el icono va a ser el mismo, así que está todo perfecto. Esto lo vamos a guardar en el escritorio como corazón de un hercio enable, lo guardamos, y ahora, como siempre, creamos nuestro circuito de prueba, que sería un circuito nuevo, que lo voy a cargar también aquí para agilizar, sería el corazón... No, perdonad, este, bueno, justo este es el que queremos crear, pero lo que yo quería eran mis dos pines, y ahora añadimos el bloque que hemos creado. Añadir como bloque, lo hemos llamado corazón unhercio enable, lo cargamos, ¿veis? Y aquí aparece mi bloque, que ahora automáticamente el pin de entrada, este, que le hemos dicho que es una entrada de reloj, automáticamente le pone este simbolito del reloj, y me lo conecta automáticamente al pin de reloj del sistema. Y recordad que esto es amarillo porque es un pin. Ahora esto lo conectamos aquí, y ahora, ya, la prueba ya no lo vamos a hacer, porque es obvio, simplemente voy a sintetizarlo para que veáis que sintetiza bien, y para agilizar no lo vamos a ver en la cámara, pero esto se comporta exactamente igual que como hemos hecho antes en la prueba. Bien, vamos a hacer ahora este mismo ejemplo, pero haciéndolo paramétrico. Vamos a hacerlo que en vez de que sea un corazón de solo frecuencia unhercio, vamos a hacer que la frecuencia sea paramétrica, y que tenga además la entrada de enable. Para que veáis un ejemplo de cómo se meten parámetros. Pues meter parámetros es extremadamente sencillo, lo único que tenemos que hacer es utilizar en la creación de nuestro circuito, utilizar elementos paramétricos. Y así, aquí sería el, este es el ejemplo que vamos a hacer. Este es un circuito que ya sabríamos hacer, es el circuito que le metemos una, tiene un pin de enable, y le hemos utilizado un corazón que es paramétrico. La frecuencia de este corazón ya no es de un hercio, sino que es paramétrica, y en este caso, por defecto le metemos el valor de un hercio, pero le podríamos meter cualquier valor. Vamos a dejarlo, queremos que mi bloque tenga, por defecto, sea de un hercio, y luego ya que sea el usuario el que me lo cambie. Bueno, pues para convertir esto en un bloque, lo hacemos exactamente igual, no hay que tocar nada, este parámetro de aquí no lo tocamos, lo dejamos tal cual. Y simplemente convertimos esto a un puerto, convertimos esto a un puerto, esto ya lo sabemos hacer. Lo mismo, editaríamos la información del proyecto, simplemente le voy a cambiar el icono, para decir, para que sea un corazón de hercios, que es paramétrico, el resto lo voy a dejar igual, no lo voy a cambiar para agilizar. Importante, la entrada de reloj. Súper importante, muchas veces al crear bloques se nos va a olvidar hacer esto, entonces en ese caso lo que va a ocurrir es que el bloque nos va a salir sin entrada de reloj, y obviamente no nos va a funcionar. Este bloque le digo que sea de reloj, que le voy a quitar el nombre, y lo conecto directamente aquí, y ya tendríamos aquí nuestro bloque creado. Lo vamos a guardar en el escritorio, lo vamos a guardar como corazón enable, lo guardamos, y creamos nuestro circuito de ejemplo. Aquí ya podríamos añadir directamente nuestro bloque, nuestro corazón enable, que si ahora le damos aquí a cargarlo, veis como ahora, me sale aquí el parámetro automáticamente. No he tenido que hacer nada, sino que por el hecho de definirlo así, Ice Studio ha tomado que este parámetro de aquí, lo saca hacia el exterior de mi bloque. Bueno, pues vamos a... Bueno, de hecho, para hacer el test lo podía haber hecho directamente con esto de aquí, de hecho así es como lo voy a hacer. Así me ahorro tiempo, voy a partir de este mismo que tengo, del ejemplo con el que hemos creado el bloque, le voy a quitar todo, y simplemente le voy a meter ahora mi nuevo bloque. Corazón enable, que perdonad, ya me agulió con los nombres. Aquí son muchos ejemplos en este tutorial. Ya está. Este lo conectamos aquí, este lo ponemos aquí, y aquí le ponemos la entrada, que ahora como es paramétrico, le vamos a decir, bueno, pues yo quiero que vayas a... pues a 2 Hz, por ejemplo. Y ahora sí que este lo vamos a probar, le damos aquí al control U, vamos a visualizarlo aquí en mis LEDs. Ahora, si yo le activo el pinbase, ahora está latiendo a 2 Hz, voy a decirle que sea más rápido, por ejemplo, a 4 Hz, cambiamos el parámetro, lo sintetizamos, y veis como ahora, está parpadeando a 4 Hz. Si le desactivo su entrada de Nibble, pues deja de parpadear, y si la activo, pues parpadea a 4 Hz. Bueno, pues ahora, como último ejemplo, vamos a hacer un detector, de una constante genérica. En vez de un detector del número 2, vamos a hacer un detector, que detecte cualquier número de 2 bits, que se lo pasemos por parámetros. Este sería el detector, este de aquí, y mirad, el ejemplo sería este. Ahora, este es el circuito de pruebas, ahora, en vez de utilizar directamente puertas lógicas, he usado una tabla de verdad, que ya la habíamos hecho, en tutoriales pasados, y este simplemente es un comparador, de números de 2 bits. Por aquí me viene el número de arriba, el número de 2 bits, por aquí me viene el otro número de 2 bits, y este me devuelve un 1, si ambos son iguales a 1. Esto ya lo habíamos hecho, aquí tengo la tabla de verdad definida, pero ahora, lo que le hemos metido, es que uno de los números, se lo metemos a través de una constante, que en este caso le hemos metido la constante 3, y el otro lado me viene por los pines. Si nosotros probamos este circuito, vamos a sintetizarlo, para ver cómo funciona, pues ahora mismo le estaríamos metiendo el número 0, aquí le meteríamos el número 2, no ocurre nada, y con esto le meteríamos el número 3, y ha detectado que entra el número 3, que es el número que le hemos pasado como parámetro, para detectar. Entonces nos hemos creado un detector del número 3. Pues este detector paramétrico, vamos a convertirlo en bloque. Bueno, ya lo sabemos hacer, solo hay un pequeño detalle, y es que ahora tenemos dos parámetros, un parámetro es el número 3, y el otro parámetro es este de aquí, es la tabla. Vale, este es un parámetro que es una tabla, pero también es un parámetro, pero en vez de ser un número, es una tabla entera. Pero fijaros que aquí tiene un candado, y es que si hacemos doble clic en los parámetros, podemos decir que esos parámetros sean parámetros locales. Esto significa que no queremos que salgan hacia afuera del bloque. Esto significa que esta tabla de verdad es interna de mi bloque. La necesito yo para crear mi comparador, pero yo no quiero que el usuario me cambie esta tabla de verdad. Sí, pero sí quiero que el usuario me cambie, me pueda cambiar el parámetro. Por supuesto, este parámetro es lo mismo. Si nosotros ahora le damos doble clic y le decimos que sea un parámetro local, aparece el candadito, y entonces ya no se me exportaría, yo ya no lo vería como un parámetro en mi bloque. Y lo que tendríamos sería un detector del número 3, exclusivamente. No sería paramétrico. Pero en este ejemplo queremos hacerlo paramétrico, así que lo voy a quitar, y tenemos un parámetro que es público, está exportado hacia el exterior, lo vamos a ver en mi bloque, y tenemos un parámetro con el candado que es local, es un parámetro privado. Bueno, pues ya está. Ahora lo convertimos esto en un bloque. Como ya sabemos, este de aquí, fijaos que le hemos puesto de nombre número, es un nombre muy largo, pero le podemos poner el nombre que queramos. La salida, queremos que no tenga ningún nombre, se lo vamos a quitar, lo convertimos en puerto, y ahora esto, le cambiamos las preferencias, directamente le vamos a meter este icono, para decir, oye, esto es un comparador genérico, me va a comparar con la constante K, genérica, lo vamos a guardar en el escritorio, como mi detector K, que yo lo tengo creado de antes, de cuando está haciendo las pruebas, y ahora lo vamos a utilizar. Y entonces, para utilizarlo, pues, hacemos lo mismo, lo podíamos importar directamente, y hacer nuestro circuito, pero para abrirme un poco de trabajo, yo voy a partir del mismo ejemplo, de este ejemplo, del detector, con el que lo hemos creado, y entonces lo voy a borrar, esto, y vamos a meter aquí, nuestro bloque, el bloque que acabamos de crear, que es el detector K, así, lo metemos por aquí, veis, le he puesto un número muy largo, un nombre muy largo, a mí me gusta más, poner nombres más cortitos, pero bueno, esto es un ejemplo, aquí sería nuestro detector, y ahora vamos a hacer, que por ejemplo, nuestro detector, queremos que detecte, el número cero, lo sintetizamos, voy a poner la cámara, ya está sintetizado, ahora aquí, esto va a detectar, el número cero, ¿llega el número cero? Sí, acaba de llegar el número cero, ahora llega el número dos, no lo detecto, no indico, el número tres, no lo detecto, el uno, y el cero, y si yo ahora, por supuesto, me cambio el parámetro, digo no, yo ahora quiero detectar, hacer un detector del número tres, le pongo aquí el tres, sintetizo el circuito, y si ahora, ahora el cero no me lo detecta, no me detecta el dos, pero sí que me detecta, el número tres, bueno, pues ya para terminar este tutorial, que es un pelín largo, pero es que quería haceros, ejemplos, ya veis que, que al final, hacer los bloques, es una cosa sencilla, hay que cogerle un poquito, el truquito, lo natural sería, editarlos directamente, cuando te metes dentro, estaría muy bien, poderlos editar de aquí, eso todavía no lo hemos implementado, entonces, de momento hay que hacerlo, en un archivo separado, pero veis que el flujo de trabajo, al final, pues es, es bastante sencillo, y no, no requiere mucho tiempo, adicional, bueno, nos falta una cosa por ver, y es, cómo creamos los iconos, porque a mí lo que me mola, es crear mis propios iconos, bien, lo podéis hacer, con cualquier programa, que cree, ficheros, en formato SVG, yo, os voy a hacer un ejemplo aquí, muy rápido, utilizando la herramienta, Inkscape, que es un programa libre, multiplataforma, yo lo estoy usando aquí en Linux, pero lo tenéis también para Mac, lo tenéis para Windows, en la wiki, os he dejado el enlace, de Inkscape, para que, os lo podáis bajar, y cargar en vuestro sistema, hay tutoriales, no los he hecho yo, pero hay otras personas, que han hecho tutoriales, que os enseñan a manejar, el Inkscape, es muy fácil de manejar, es súper potente, lo usamos para impresión 3D, para hacer fabricación digital, cortadoras láser, yo os recomiendo, que lo, que aprendáis a utilizarlo, porque, mola mogollón, y aquí simplemente, vamos a hacer un ejemplo, de crear un icono, y voy a crear, el icono más sencillo posible, que simplemente, pues va a ser un círculo, entonces, abrimos el Inkscape, esto que me aparece aquí, es el tamaño de la hoja, por defecto está para DIN A4, a nosotros nos da igual, el tamaño de hoja que aparezca, porque luego lo vamos a cambiar, no es mi intención, enseñaros a manejar, a enseñaros Inkscape, simplemente, vamos a poner un círculo, le damos aquí, ponemos el círculo, clicando con el botón izquierdo, ya tenemos nuestro círculo, le vamos a dar un color, clicamos aquí, por ejemplo rojo, como si fuese la bandera de, de Japón, y una vez que lo tenemos así, seleccionado, nos vamos aquí, a archivo, propiedades del documento, ajustar tamaño a contenido, desplegamos esto de aquí, y le damos a este botón, ajustar página, a dibujo o selección, le damos, ya quitamos el menú, y fijaos lo que ha ocurrido, que ahora ya, la página por defecto que teníamos, del DIN A4, se me ha ajustado, al tamaño de mi icono, esto es súper importante que lo hagáis, porque si no el icono, os va a salir muy pequeñito, y no lo vais a ver, entonces ahora aquí le damos, archivo, guardar, como lo voy a guardar, como mi icono es VG, yo lo tenía creado de antes, pero lo voy a crear ahora, le voy a guardar, lo reemplazo, y ahora esto, pues ya lo sabemos hacer, por ejemplo, vamos a coger, cualquier, el icono del detector, que hemos hecho antes, ahora aquí, en su, en la información del proyecto, le cambiamos el icono, y en vez de meterle este icono, le metemos mi icono, le damos al OK, y aquí ya estaría, actualizado este bloque, el detector K, lo voy a, lo voy a guardar, y ahora nos vamos aquí, a donde lo hemos usado antes, que sería este, y lo volvemos a, a cargar, cargamos el nuevo bloque, detector K, que ahora, le damos aquí, y, lo ponemos encima, y veis que ahora, pues, en vez del icono anterior, tiene este, y me ha respetado, todo lo que tenía antes, pero, hemos creado nuestro propio icono, y aquí es donde viene ahora, lo divertido, y es que tú puedes crear, tus propios iconos, y los podemos compartir, para, todos los iconos, que yo he creado, para, en este tutorial, y para otras colecciones, los he metido, en un repositorio, que se llama, IC Studio Block Icons, lo creo en inglés, para que puedan participar, también personas, de otras partes del mundo, de momento, solo hemos participado, yo, y Salvador Tropea, de Argentina, bueno, pues aquí, he creado una wiki, donde os he puesto un índice, pues con algunos, de los componentes, que yo he ido creando, sobre todo están, los que hemos creado, en este, los que yo he ido usando, en estos tutoriales, pero hay bastantes más, que si os vais aquí, pues están distribuidos, en carpetas, las carpetas están en inglés, para que los puedan entender, otras personas, de habla no hispana, pero bueno, pues tenéis, pues muchos más iconos, de diferentes proyectos, que hemos ido, que hemos ido creando, además tenéis otras bibliotecas, la Open Clip Art, que os he dejado aquí, los enlaces, y en Wikicommons, podéis encontrar, iconos SVG, que podéis utilizar, tienen licencias libres, y las podéis utilizar, los podéis bajar, modificar, basaros en ellos, y esto es lo divertido, que, que hagáis iconos, y que los compartáis, con licencias libres, y que los subáis, a los repositorios, entonces lo podéis subir, al repositorio que queráis, pero, los que queráis, pues yo os animo, a que los subáis, a este repositorio, subidlo a los vuestros, si queréis, pero, si los subís, a este repositorio, para que los podamos compartir, con todos, pues os voy a dar Bitpoints, y bien, lo podéis utilizar, como ejercicio libre, dice, venga, yo me voy a hacer mi icono, o voy a modificar, algunos que haya por ahí, los voy a modificar, y voy a crear, mi colección de puertas, por cada icono, que subáis, os voy a dar, 5 Bitpoints, claro, para limitar, un poco, el número, de Bitpoints, de momento, solo estáis, estáis limitados, a la cantidad máxima, que podríais tener, con cada tutorial, así, por ejemplo, si habéis hecho, todos los ejercicios, hasta el tutorial 21, con todos los ejercicios, libres, y con todos los Bitpoints, como máximo, podéis tener, 320 Bitpoints, muchos, pues habéis llegado, hasta aquí, y a lo mejor, no tenéis 320 Bitpoints, igual tenéis, trescientos, o doscientos, y pico, bueno, pues, si enviáis, iconos, a este repositorio, os voy a ir dando, 5 Bitpoints, por cada icono, por cada pull request, que me enviáis, no, bueno, en un pull request, podéis meter varios iconos, pero por cada icono, os voy a dar, 5 Bitpoints, hasta el máximo, de lo que podríais obtener, en cada tutorial, de esta manera, pues bueno, pues quiero un poco, pues que compartamos, los iconos, que lo divertido de esto, pues es compartir, así que vamos ya, a los ejercicios, que esto, lo más importante, no me cansaré de decirlo, es que, que practiquéis, súper importante practicar, da igual que yo os cuente aquí, el rollo y las demos, tenéis que hacerlo vosotros, porque es cuando os vais a encontrar, con problemas, así que ejercicio número 1, pues os propongo, que hagáis, un bloque pegatina, es decir, un bloque, que no tenga puertos de entrada, con vuestro avatar, yo por ejemplo, aquí he puesto mi foto, pero podéis poner, foto, icono, logo, lo que vosotros queráis, desde Inkscape, podéis importar, ficheros PNG, y luego lo guardáis, como SVG, o podéis meter texto, lo que vosotros queráis, pero creáis, vuestro, vuestro bloque pegatina, y luego las instrucciones detalladas, os las he creado, os las he metido ya, como siempre, aquí, en los ejercicios, os he metido ya, las instrucciones, más detalladas, y lo que quiero que queráis, es este bloque, y me entregáis, un pantallazo del bloque, y el fichero .ais, con la implementación, de ese bloque, la novedad, es que ahora, ya esto ya, además de por redes sociales, para que la más gente lo vea, pues ya me lo tenéis que entregar, obligatoriamente, por GitHub, ya si has llegado a este tutorial, se supone que ya estás, en segundo curso, de la Academia Jedi, y ya te exijo, pues que lo hagas por GitHub, bien, como ejercicio, número dos, pues vamos a hacer, un ejemplo, de un bloque, con puertas, con bloques de entrada y salida, sin nombre, y vais a hacer, una puerta AND, pero que tenga el icono, de las puertas AND, del circuit scramble, el icono del circuit scramble, lo podéis bajar de aquí, y simplemente, pues quiero que lo implementéis, o con una tabla de verdad, o con una puerta AND, o como vosotros queráis, tiene que ser una puerta AND, pero le cambiáis vuestro icono, y como ejercicio, número tres, vais a crear, un bloque, para controlar a Frankie, y este bloque, que ya el icono, os lo he dejado ahí, por si podéis utilizar, el icono que queráis, pero yo os he dejado, ya aquí uno, por si lo queréis bajar, lo he sacado de, de wiki commons, es un bloque, que tiene, la entrada de reloj, tiene dos entradas, con nombre, de puertos de un bit, una que me, que al, al activarse, va a hacer, que Frankie dispare, una ráfaga, por sus ojos, que por defecto, va a ser de 10 hercios, pero esa frecuencia, es paramétrica, y luego tiene una entrada, del cuello, que es la que me permite, mover a derecha e izquierda, pues lo que vosotros, tenéis que hacer, es el bloque, y el circuito de pruebas, y me enviáis un pantallazo, con la implementación, del bloque, quiero ver como lo tenéis hecho, por dentro, un pantallazo, del circuito de pruebas, para que se pueda ver el bloque, y un vídeo, del funcionamiento, es importante, que tengáis en cuenta, que aquí dentro, vais a meter, dos componentes, con reloj, corazón, y el servo, bien, pues la entrada de reloj, de ambos, tiene que estar conectada, a la entrada de reloj, única, no me metáis aquí, dos entradas de reloj, es una única entrada de reloj, que va, internamente va conectado, a los dos relojes, de dos, o tres, o cuatro, o mil, de los circuitos, que vosotros, hagáis, en, en vuestros diseños, esto es todo, desde ObiJuan Academy, que las FPGAs libres, os acompañen.